En principio apunta a consolidar un poco el núcleo duro que apoyó a Cambiemos y también busca consolidar un poco el núcleo que no votaría nunca a personas que han estado en el kirchnerismo. Por el otro lado, me parece que se apunta a la constitución de un colectivo un poco más amplio en donde conviven diferentes expresiones. Por ahí hay algún tipo de peronismo tradicional, si se quiere un peronismo más vinculado al partido, al PJ, pero también hay expresiones vinculadas al kirchnerismo y también vinculadas a lo que son las fuerzas gremiales, a lo que son los movimientos colectivos. Sobre todo me parece que a pesar de que no haya tanta presencia en fórmulas presidenciales excepto la fórmula del MAS con Castañegra de mujeres, me parece que el colectivo feminista de alguna manera tiene algunas voces, sobre todo entiendo en lo que son las listas del Frente para Todos. El punto P inicial que dio la fórmula Fernández Fernández, de alguna manera consolidó una mirada política que busca ampliar las fórmulas por el reconocimiento de los propios límites de las fuerzas partidarias, pero también busca de alguna manera incorporar a otros sectores. Respecto de qué es otra de las fórmulas, la de La Baña y Urtubey, ¿cómo la ve? Sí, en realidad es una fórmula que se puede elegir, como se dice, como la tercera vía. En realidad es una fórmula importante, me parece, para testear de alguna manera lo que yo creo que se está vislumbrando en las elecciones, que no es ni las paso, quizás tampoco sea en octubre, porque tampoco se tienen muy claros los números, pero me parece que lo que se está apuntando es básicamente al posible balotage que pueda llegar a haber. Hay algunos números que indican que no habría balotage, pero bueno, todavía no están finos los números de las encuestas. Y esta fórmula se presenta como una cuestión alternativa o como una cuestión que trascienda por ahí esta polarización de la que hablábamos antes, que en realidad, bueno, se configura, me parece que se puede estar configurando con algunas instancias de lo que es el radicalismo, que el radicalismo curiosamente no tiene expresiones políticas, por lo menos en las cabezas de fórmulas, lo cual es un antecedente importante porque es la primera vez que no lo tiene el radicalismo en la historia. Y bueno, algunos radicales descontentos pueden decantar por esta opción, como también alguna variante más progresista que no se siente identificado con el peronismo.